Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero ir bien. Yo soy Amilet para todos ustedes y bienvenidos a este mi nuevo video. El día de hoy les traigo un video diferente. Les pedí por medio de mi Facebook que comentaran las preguntas que ellos quisieran y yo se las iba a contestar en un video y se las contestaré por aquí. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Martín No Show me pregunta, ¿puedo hacer la última pregunta? No, de hecho fuiste la primera. Vianey Ávila me pregunta, ¿me extrañas? Sí, sí te extraño, a ver cuándo nos vemos. Te mando saludos. Lupita Calderón me pregunta, ¿de qué color son tus calzones? Son de color... déjenme el seco. A ver para qué dijeron. No, son de color rosa. Edeni Murillo me pregunta, ¿cuándo haré el video de movimiento naranja? Haré el video de movimiento naranja, pero si este video llega a 100 likes y si quieren que yo haga el video de movimiento naranja, denle like. Así me daré cuenta si quieren que realmente lo haga o no. Vamos con la siguiente pregunta. Rubi Vázquez me pregunta que sí, ¿qué fue lo mejor que me ha pasado? Y lo mejor que me ha pasado es que hasta hoy, el día de hoy, cuento con mi familia. Sua Isen Shafino me pregunta que si pienso tener un hijo. Y la respuesta es sí, pero pues ya más adelante. Y a mí de tal vez me pregunta, ¿por qué él no me quiere? Y la respuesta es porque tú no le das lo que él quiere. Ah, ¿verdad? ¿No te creas? ¿Qué vale serenata? ¿Conquístalo? No te creas. Elaina Murillo me pregunta que si quién es mi youtuber favorito. Y es Kimberly Loaiza. Carla Moreno me pregunta, ¿estás respirando? No. ¡Claro! Si no, no estaría haciendo este video. Carlos Ponce me pregunta, ¿las alejitas son las mías? Pues no, están cruz. Si te la de Miramontes me pregunta que si quién o qué me inspiró a hacer videos. Pues la verdad, la persona que me inspiró a hacer los videos fue mi esposa. Andrés Tena me pregunta que si quién me gusta más, ¿el fútbol o el básquet? Definitivamente el básquet, aunque no lo sepa jugar. Elizabeth Rodríguez me pregunta, ¿estás en una relación? ¿Con quién? Y pues como yo les decía en otra pregunta, estoy casada y es con Mauricio Orozco. Mayra Enríquez me pregunta, ¿extrañas a tu ex? ¿Verdad? No. Karen Olivas me pregunta, ¿me extrañas? Claro que sí te extraño. Bien, Eva Altierrez me pregunta que si por qué sí ser youtuber. Eh, porque es un pasatiempo para mí y pues es que me gusta y me gusta divertirme y divertirme con ustedes. OYuki Olivas me pregunta que si cuántos hijos pienso tener. Pues yo pienso tener siete hijos. Ah, verdad, no sé crean, unos tres, dos. Y por último, yo sí me pregunta que si qué es lo que más me gusta de ser youtuber. Pues lo que me gusta es que ustedes se divierten junto conmigo y que gentes de varias partes ven mis videos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya encantado. Y si fue así, no olviden reventar el botón de like. Aquí abajo van a aparecer mis redes sociales, todas, para que me vayan y me siguen ustedes en todas, ¿eh? Y no olviden activar su campanita de notificaciones, para que cuando yo suba un video les llegue así, miren. Y bueno amigos, nos vemos en la próxima, les mando besos y se me cuidan. No olviden comer frutas y verduras.